Hoy presentamos Aura de Carlos Fuentes, capítulo 4 ¿Sabes el cerrar de nuevo el folio? Que por eso vive Aura en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida. Aura, encerrada como un espejo, como un ícono más de ese muro religioso cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. Arroja los papeles a un lado y desciende sospechando el único lugar donde Aura podría estar en las mañanas. El lugar que le habría asignado esta vieja vara, la encuentras en la cocina. Sí, en el momento en el que degüella un macho cabrío, el vapor que surge del cuello abierto, el olor de sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal, te dan náuseas. Detrás de esa imagen, se pierde la de una Aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de carnicero. Le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara a su codicia, a su tiranía abominable. Abres de un empujón la puerta y la ves, detrás del velo de luces, de pie, cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento, extendidas en el aire. Una mano extendida y apretada, como si realizara un esfuerzo para detener algo. La otra, apretada en torno a un objeto en el aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se rastregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar en el aire como si, sí, lo verás claramente, como si despellejara a una bestia. Corres al vestíbulo, a la sala, al comedor, la cocina donde ahora despelleja el chivo lentamente, absorta en su trabajo, sin escuchar tu entrada ni tus palabras, mirándote como si fueras de aire. Subes lentamente a tu recámara, entras, te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera, jadiante, sudoroso, presa de la impotencia de tu espina helada, de tu certeza. Si algo o alguien entrara, no podrías resistir, te alejarías de la puerta, lo dejarías hacer, tomas febrilmente la butaca, la colocas contra esa puerta sin cerraduras, empujas la cama hacia la puerta, hasta trancarla, y te arrojas exhausto sobre ella, exhausto y abúlico, con los ojos cerrados y los brazos apretados alrededor de tu almohada. Tu almohada que no es tuya, nada es tuyo. Caes en ese sopor, caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida, tu única negativa a la locura. ¿Está loca? ¿Está loca? Te repites para adormecerte, repitiendo con las palabras la imagen de la anciana que en el aire despellejaba el cabrío de aire con su cuchillo de aire. ¿Está loca? En el fondo del abismo oscuro, en tu sueño silencioso de bocas abiertas, en silencio la verás avanzar hacia ti, desde el fondo negro del abismo la verás avanzar a gatas, en silencio moviendo su mano descarnada avanzando hacia ti, hasta que su rostro se pegue al tuyo, y veas esas encías sangrantes de la vieja, esas encías sin dientes y grites, y ella vuelva a alejarse moviendo su mano, sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantal manchado de sangre. Tu grito es el eco del grito de Aura, delante de ti en el sueño. Aura que grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde, y esa cabeza tonsurada con los pliegues rotos de la falda entre las manos, se voltea hacia ti, y ríe en silencio, con los dientes de la vieja superpuestos a los suyos, mientras las piernas de Aura, sus piernas desnudas caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta, la campana detrás del golpe, la campana de la cena, el dolor de cabeza te impide leer los números, la posición de las manecillas del reloj, sabes que es tarde, frente a tu cabeza recostada pasan las nubes de la noche detrás del trajaluz, te incorporas penosamente, aturdido, hambriento, colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina, esperas a que el agua corra, llena el garrafón que tú retiras y vacías en el agua manil donde te lavas la cara, los dientes con tu brocha vieja embarrada de pasta verdosa, te rocías el pelo, sin advertir que debías haber hecho todo esto a la inversa, te peinas cuidadosamente frente al espejo balado del armario de nogal, anudas la corbata, te pones el saco y desciendes a un comedor vacío, donde solo ha sido colocado un cubierto, el tuyo, y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos, esa muñequita endeble de trapo, rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cosido, el rostro pintado con tinta china, el cuerpo desnudo detallado con escasos pincelazos, comes tu cena fría, riñones, tomates, vino, con la mano derecha detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda, comes mecánicamente con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra, sin darte cuenta al principio de tu propia actitud hipnótica, entreviendo después una razón entusiasta opresiva, en tu pesadilla, identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de Aura, con los de la anciana, mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician, en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta, un contagio, la dejas caer al suelo, te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y recuerdas que Aura te ha citado en su recámara, te acercas cautelosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido, consultas de nuevo tu reloj, apenas son las 9, decides bajar a tiendas a ese patio techado, sin luz, que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste, sin verlo el día de tu llegada a esta casa, tocas las paredes húmedas, lamosas, aspiras el aire perfumado y quieres descomponer los elementos de tu olfato, reconocer los aromas pesados, untuosos que te rodean, el fósforo encendido ilumina parpadeante ese patio estrecho y húmedo, embaldosado, en el cual crecen de cada lado las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta, distingue las formas altas, ramosas que proyectan sus sombras a la luz del cerillo que se consume, te quema los dedos, te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores, los frutos, los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas, las hierbas olvidadas que crecen dolorosas adormiladas, las hojas anchas largas hendidas bellosas del veleño, el tallo sarmentado de flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y agudas de dulcamara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas, el arbusto ramoso del evonimo y las flores blanquecinas, la velladona, cobran vida la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de estervario que dilata las pupilas, adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma voluptuosa, te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga, subes con pasos lentos al vestíbulo, vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora consuelo, sigue sobre las puntas de los pies a la de Aura, le empujas sin dar aviso y entras a esa recámara desnuda donde un gran círculo ilumina la cama, el gran crucifijo mexicano, la mujer que avanzará hacia ti cuando la puerta se cierre, Aura vestida de verde con esa bata de tafeta por donde asoman al avanzar hacia ti, los muslos color de luna, la mujer repetirás al tenerla cerca, la mujer no la muchacha de ayer, la muchacha de ayer, cuando toque sus dedos, su talle, no podía tener más de 20 años, la mujer de hoy, y acaricia su pelo negro, suelto, su mejilla pálida, parece de 40, algo se ha endurecido entre ayer y hoy, alrededor de sus ojos verdes, el rojo de sus labios ha oscurecido fuera de su forma antigua, como si quisiera fijarse en una mueca alegre, en una sonrisa turbia, como si alternara semejanza de esa planta del patio, el sabor de la miel y el de la amargura, no tienes tiempo de pensar más, siéntate en la cama Felipe, si, vamos a jugar, tú no hagas nada, déjame hacerlo todo a mí, sentado en la cama tratas de distinguir el origen de esa luz difusa, opalina, que apenas te permite separar los objetos presencia de Aura, de la atmósfera dorada que los envuelve, ella te habrá visto mirando hacia arriba, buscando ese origen, por la voz, sabes que está arrodillada frente a ti, el cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo, te quitarás los zapatos, los calcetines y acariciará tus pies desnudos, tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia mientras ella te lava con una tela gruesa, dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra, se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano, se prende unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella, prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a los movimientos ligeros de sus manos que te desabotonan la camisa, te acarician el pecho, buscan tu espalda y se clavan en ella, también tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta, giran los dos cada vez más cerca del lecho, tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura, arrestas la danza con tus besos apresurados sobre los hombros, los pechos de Aura, tienes la bata vacía entre las manos, Aura de cuclillas sobre la cama, coloca ese objeto contra los muslos cerrados, lo acaricia, te llama con la mano, acaricia ese trozo de harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas, te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas, llevas a la boca al mismo tiempo que ella, deglutas con dificultad, cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos extendidos de un extremo a otro de la cama, al igual que el cristo negro que cuelga del muro con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra enmarañada, entreverada con lentejuela de plata, Aura se abrirá como un altar, murmuras el nombre de Aura, al oído de Aura, sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda, escuchas su voz tibia en tu oreja, me querrás siempre, siempre Aura, te amaré para siempre, siempre, me lo juras, te lo juro, aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, siempre mi amor, siempre, aunque muera Felipe, me amará siempre aunque muera, siempre, te lo juro, nada puede separarme de ti, ven Felipe, ven, buscas al despertar la espalda de Aura y solo tocas esa almohada caliente aún y las sábanas blancas que te envuelven, murmuras de nuevo su nombre, abre los ojos, la ves sonriendo de pie al pie de tu cama, pero sin mirarte a ti, la ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara, sentarse en el suelo, colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar, acariciar la mano arrugada que se adelanta del fondo de la oscuridad cada vez más clara, a los pies de la anciana señora Consuelo, que está sentada en el sillón que tú notas por primera vez, la señora Consuelo que te sonríe cabeceando, que te sonríe junto con Aura que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja, las dos te sonríen, te agradecen, recostado sin voluntad, piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara, recuerda sus movimientos, su voz, su danza, por más que te diga que no ha estado ahí, las dos se levantarán a un tiempo, Consuelo de la silla, Aura del piso, las dos te darán la espalda, caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana, pasarán juntas al cuarto donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes, cerrarán la puerta detrás de ellas y te dejarán dormir en la cama de Aura. ¡Gracias!